El flamenco volverá a ser protagonista de la programación cultural del Palacio de Viana. El apartado de flamenco de la programación lleva por nombre Viana a compás. Consta de tres recitales que se van a desarrollar en las noches del mes de junio y que estará dedicado al cante. El primer recital lleva por nombre Flamenco de Tierra Adentro y tendrá lugar el próximo 14 de junio a las 10 menos cuarto de la noche. Correrá a cargo del cantaor pontanés Julián Estrada que estará acompañado por la guitarra de Manuel Silveria. Flamenco Futuro se titula el segundo recital del viernes 20 de junio a la misma hora y que estará protagonizado por el cordobés Bernardo Miranda y el sevillano Manuel Cástulo. Por último el espectáculo Puro Jerez contará con la presencia del cantaor jerezano Jesús Méndez que estará arropado en el escenario por Manuel Valencia a la guitarra y Diego Montoya y Manuel Salado a las palmas. Tendrá lugar el sábado 28 de junio también a las 10 menos cuarto de la noche. Todos los espectáculos tendrán lugar en el patio de las columnas del Palacio de Viana. Los precios de las entradas oscilarán entre los 9 euros en taquilla, 7 en venta anticipada o 6 euros por tarjetas Cajasur. El punto de venta será el Palacio de Viana. Hoy entramos en otra parte del ciclo. Hoy abrimos el patio de columnas durante cuatro fines de semana para escuchar los quejíos y para escuchar el cante. ¿El cante de quién? Pues el cante de jóvenes valores, unos ya consolidados, otros con un gran potencial y una proyección. De forma que la magia de Viana invada esos espacios y la cerquilla norte y el barrio de San Agustín empiecen a ser visitables por la noche de una forma más natural. Y es que la Fundación pretende convertir Viana a lo largo del verano en un foco de atracción cultural con actividades concentradas en las noches de los viernes y de los sábados, según indica su director Ángel Cañadilla. Y es que Viana pretende ser un espacio habitable para los turistas y que al mismo tiempo forme parte del recorrido natural de los cordobeses.